Un importante evento, el que hayan tenido la gentileza y generosidad de invitarme a estar presente y moderar un panel de lujo como el que ustedes ven sobre este estrado. Y como los moderadores no tenemos quienes nos moderen, déjenme tomarme una libertad en el sentido de no leer las fichas curriculares de nuestras participantes, aun cuando me las entregaron los organizadores, creo que el objetivo de esta mesa, que se llama Mujeres que han abierto brechas, nos indica que las personas, las mujeres que están en este panel, nos platicarán sus experiencias de vida, los retos a los que se han enfrentado en un país lleno de desigualdades y seguramente nos explicarán o nos platicarán dentro de estas experiencias, su papel destacado como mujeres mexicanas en primerísimo lugar, que han abierto brecha y han destacado en la vida pública y política de este país, tanto en la vida partidista como en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la función pública, en la academia. Distinguidas integrantes del panel, déjenme referirme a ustedes con todo el respeto y reconocimiento del mundo, son admiradas por un servidor y creo por prácticamente todos los que nos acompañan. Doña María Elena Álvarez Bernal, Doña Ifigenia Martínez Hernández, Doña María Los Ángeles Moreno Uriegas, sean bienvenidas a este evento y pues el conversatorio es de ustedes, voy a ceder el uso de la voz sin más preámbulos para que nos platiquen cómo han abierto brecha y cómo han hecho en este país con tantas desigualdades que su trabajo sea notorio. Y déjenme decirles que ese esfuerzo, esa brecha que han abierto, hoy tiene en un servidor y en muchos impartidores de justicia seguidores férreos. Nada más para comentarles que acabamos de contribuir, no quiero decir que regalamos en el Día Internacional de la Mujer una sentencia, contribuimos para generar paridad al interpretar una ley en el Estado de Hidalgo y establecer obligatoria la paridad de género en la postulación en todos los ayuntamientos, es decir, con independencia de que sean distintas fórmulas o planillas o en otras palabras una obligación de postulación paritaria a nivel horizontal y a nivel vertical en todos los ayuntamientos. Sin más, entonces le cedo el uso de la voz, en primer lugar a doña María Elena Álvarez Bernal. Muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este evento y sobre todo muchas gracias por compartir la mesa con dos mujeres a quien siempre ha admirado por su congruencia, por su entrega y sobre todo por su calidad humana y profesional. El tema de mujeres abriendo brechas ciertamente viene mucho conmigo, porque me ha tocado abrir brechas, pero yo creo que las brechas más importantes que tuve que abrir fueron las brechas dentro de mi propia conciencia, de mi propio interior, de mis propias convicciones. Yo nací en los 30 cuando la mujer estaba destinada al hogar, a complacer al esposo y a tener todos los hijos que Dios le diera. Yo cumplí fielmente con eso, aunque no se me hizo como hubiera querido. Mi mamá tuvo 15 hijos, mi abuela había tenido 17, yo solamente tuve 5 y mi esposo se le ocurrió a morirse a los 40 años de casada. Entonces, seguí yo pues la tradición, después de haber pensado seriamente si seguí el camino de la vida religiosa o de la soltería para ser buen apostolado y cuidar a los papás, decidí por la tercera opción y así me fue muy afortunadamente. Pero, ¿cuáles son esas brechas que he tenido que abrir? Cuando yo llegué a la política, después de haber hecho 15 años de apostolado religioso y social, me encontré con que el Partido de Acción Nacional en el que militaba tenía como principio principal de doctrina, claro, el bien común, sobre todo la dignidad de la persona humana, pero la estrategia inmediata de ese momento en que yo llegué era el cambiar la democracia que no existía en México, el instaurarla, el transformar los procesos electorales. No teníamos en ese momento conciencia de la lucha de las mujeres, sino que las mujeres estaban luchando por la democracia. Y fueron esos años de entrega total, las mujeres ayudamos a que la fundación del partido se acelerara, se fuera consolidando, éramos las que arreglábamos las oficinas, que eran nuestras casas, proporcionábamos todos los materiales para que el partido siguiera avanzando y yo quiero decirles que si no hubiera sido por el trabajo de las mujeres en Acción Nacional, el desarrollo del partido hubiera sido todavía más difícil. una vez que logramos esa consolidación, a mí me toca ser diputada por obligación, por deseo de cooperar, porque el presidente del partido me llama y me dice, mira, no vamos a tener candidato a la presidencia nacional, nadie quiere ser candidato a diputado, te vamos a dar el distrito de Iztapalapa, donde no hay organización del PAN, nadie se puede oponer a que tú seas la candidata. Entonces, haz lo que puedas, porque tenemos que llenar de alguna manera esos huecos. Yo voy a hacer mi campaña en Iztapalapa, pero dije, bueno, pero la tengo que hacer bien, pues no nada más voy a llenar el hueco. Entonces, ya tenía yo a mis cinco hijos, que fueron mi equipo de campaña, yo entraba a las vecindades con mi micrófono y les decía, gracias por invitarme a entrar aquí. Y una señora gritaba, nadie la invitó, usted sola se metió. Entonces, una de mis hijitas de cuatro años me decía, mamá, ¿de veras no te invitaron? Sí, hija, pero es otra señora la que está allá y ella no sabe que me invitaron. Bueno, entonces yo hice mi campaña sin dinero, con volantes en mi miógrafo, puerta por puerta, casa por casa, y mi hijo mayor, que tenía 14 años, andaba en una camionetita con el sueño imposible como música de fondo, y invitando a votar. Así estuvimos tres meses haciendo la campaña de ocho de la mañana a ocho de la noche, y cuando menos lo pienso, me dice, pues fíjate que estás en… eran diputados de partido, estás en el tercer lugar de la lista nacional y vas a tener que ir a la cámara. Y yo decía, oye, no puede ser. Si yo tengo ahorita un trabajo muy importante, capacitando maestros y padres de familia, porque mi esposo era el representante ante la Comisión Federal Electoral y casi no atendía a su espacio, le digo, yo tengo que sacar de mis cursos el dinero para equilibrar el gasto familiar, y además en la diputación pagaban muy poquito, y yo tengo ya muchos cursos comprometidos, pero pues dije, le digo al presidente del partido, pues llama al suplente, y me dice, no, pues no se puede. Entonces yo entro de diputada en las 50, cuando los diputados no nos daban a conocer ni la orden del día, ni estábamos en las comisiones, todo se manejaba en altos niveles, y nosotros pues íbamos ahí nada más a recibir los golpes verbales que las otras dos fuerzas nos podían dirigir. Y me tocó, estaba ahí Marcela Lombardo, a quien llegué a apreciar, después de que acabó esa legislatura, porque en esa realmente no, porque me provocaba a que yo le contestara por qué el PAN era el que sojuzgaba a los obreros y explotaba, y éramos los empresarios, y yo lo único que sabía del comunismo era que era ateo y no había que tocarlo. Entonces yo le contestaba con un discurso sobre la dignidad de la persona humana y sobre el bien común, y ahí íbamos en monólogos, poco a poco, yo acababa de terminar la normal abierta, porque cuando yo me casé nada más había cursado comercio, pero no me valía de secundaria, entonces mi esposo me fue obligando, decía yo te ayudo, pero revalida tu secundaria, y después en vez de hacer prepa, decidí la normal. Entonces yo acababa de terminar la normal cuando entré a la Cámara y tenía la decisión de estudiar psicología educativa, para seguir siendo la mejor madre, la mejor esposa, todo eso, ¿no? Y cuando me encuentro con que la Cámara era un debate de la izquierda y de la política, yo nada más hablaba del bien común y del amor a Dios y del servicio y de la entrega generosa y todo eso, y dije yo ahora qué hago, y si me meto a psicología pues me va peor. Entonces decidí estudiar ciencias políticas y al acabar esa licenciatura entré a ciencias políticas donde me metí a estudiar el comunismo, tres semestres leíamos el capital, la Facultad de Ciencias Políticas era tremendamente de izquierda, lo cual para mí me abrió el mundo, no me hizo cambiar mis principios ni valores, pero conocí mucho de lo que estaba afuera y que yo nunca había visto. Y así fui siguiendo pues hasta que llegó un momento en que tuvimos que afrontar el tema de las mujeres, porque cuando se funda, se instituye el programa nacional de la mujer en gobernación, piden una representante de cada partido, a mí me manda mi partido y entonces ahí pues todas eran mis enemigas, según yo, porque no pensaban como yo. Fue muy difícil para mí, me sentía al principio así muy incómoda, pero después dije bueno, si el presidente del partido me mandó aquí, pues yo la tengo que pasar bien, entonces decidí que me iba a quedar ahí solamente así como las personas buenas, ver, oír y callar. Entonces así pasé el tiempo en que estaba en el instituto, pero llegué también a entender lo que las otras mujeres pensaban y por qué defendían ciertas cosas y por qué se expresaban de maneras que no eran las que yo estaba acostumbrada. Y quiero decirles que cuando ya llega la segunda encabezadora del instituto, que fue Guadalupe Gómez Maganda, yo llegué a apreciarla mucho, porque era un ambiente ya más aceptante, ya no me sentía yo tan rechazada, entonces como que me abrí más a escuchar lo que las demás pensaban, cuando yo terminé ese periodo descubrí que teníamos que aceptar a los demás como eran, que no debía yo ser lo que me había propuesto la convertidora de los infieles, que eran las mujeres. Asamblea de Beijing, que me toca, tuve el privilegio con otra panista de formar parte de la delegación. Ya me sentía menos incómoda con las que no pensaban como yo, el PRI y el PRD que ya estaba. Entonces nos llevamos muy bien en esa asamblea, el mundo se abrió para nosotras, conocimos que la realidad de las mujeres la ignorábamos totalmente, que teníamos que entregarnos a esa lucha y que junto con seguir secundando al partido por la perfección de la democracia, las mujeres dentro de esa lucha teníamos que atender a las mujeres. La plataforma de Beijing inspiró la plataforma del Partido Nacional y hasta ahora es seguida paso a paso y pienso que fue el parteaguas que nos llevó precisamente a entender qué pasaba con las mujeres. Ahí Guadalupe Domazna Ganda había pedido, había trabajado mucho con el presidente Zedillo, que decretara, porque ya venía la elección presidencial, que decretara la formación del Instituto Nacional de las Mujeres. Él se lo ofreció, Guadalupe llegó feliz ahí a Pronama a contarnos que ya el presidente que iba a haber un desayuno el Día de la Mujer y que ahí iba a declarar ya, a anunciar que declararía el Instituto de la Formación para el Instituto Nacional de las Mujeres. Y la sorpresa fue, pues que dijo que no, que ya lo había consultado bien y que, pues que si no también tendría que crear un Instituto de los Hombres y que entonces era mejor no moverle por ahí. Bueno, Guadalupe lloraba y todas con ello. Ya éramos solidarias, ya estábamos nosotros deseosas de que eso se hubiera dado. Ahora, afortunadamente, pues llegó la alternancia en esa elección y fue la primera ley que aprobamos en el Congreso y aprobamos porque yo estuve en ese primer Congreso de la alternancia. Y la primera ley que aprobó la Cámara fue la formación del Instituto Nacional de las Mujeres y la primera ley que ya decretó Vicente Fox fue la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Y tuve además yo el privilegio de estar en el Instituto los tres años del segundo periodo de Vicente Fox y los tres años del segundo periodo de Felipe Calderón. El Instituto para mí fue ya la realización plena de lo que es el trabajo de las mujeres. Ahí yo sí sentí que la política me llenaba totalmente. En el legislativo me había acostumbrado al debate, a la oposición, al reclamo, a la exclusividad, a decir solo lo que yo digo tengo razón. Tenemos que oponernos a esta ley, tenemos que hacer tal cosa porque todo lo demás no nos convencía. Al sentirme parte del Ejecutivo entendimos que el Poder Ejecutivo no tiene partido, que el Poder Ejecutivo no tiene principios personales que estar defendiendo, sino que lo que la guía es las leyes y que está muy bien que en la Cámara de Diputados y en la de Senadores se hagan esas cosas, pero que ahí se opongan, pero que el Ejecutivo lo único que tiene que hacer es cumplir la ley. Entonces en el Instituto de las Mujeres nos dedicamos a cumplir las leyes, a ver que todos éramos iguales y estaba formado por mujeres que pertenecían a todos los partidos y todas nos llevamos de maravilla, yo acabé queriéndolas a todas, valorando mucho más lo que habían hecho las que me precedieron, por eso valoré tanto lo que hicieron quienes ahora tengo el gusto de que me estén acompañando, porque ellas no solamente con su entrega, sino con su inteligencia y su capacidad habían hecho lo que según sus convicciones estaba. Entonces yo quedé convencida que cada una podemos tener los valores que queramos arropar en nuestra mente, pero que tenemos que respetar lo que todos los demás piensen y hacer un trabajo pues de abrir un poco la mente para que vayan aceptando o entendiéndonos también a nosotros, pero que en el momento en que ellas quieran, en el momento en que las personas estén listas para cambiar, que nosotros no tenemos el derecho a forzar ese cambio y quiero contarles dos experiencias que yo he tenido precisamente en ese proceso y además un proceso porque nos hemos dado cuenta que ya las mujeres más o menos hemos ido avanzando, pero los hombres creo que ahora ese debe ser nuestro campo. tenemos que llegar con los varones, precisamente ayudarlos a dar el paso y abrir ese proceso y yo tengo dos experiencias que me han tocado con ellos, en este salón cuando yo fui senadora aquí a mi derecha, estábamos aprobando la ley que iba a penalizar la violación coyugal y un senador compañero mío de mi partido, se oponía terminantemente a que todo el partido rechazara esa ley, dice Acción Nacional no puede aprobar esa ley, entonces yo lo llamé, nos fuimos a comer juntos y le digo a ver, ¿por qué no quieres que aprobemos esa ley? Me dice, ¿tú crees que mi esposa que mi esposa me demande por violación y se quiera llevar la mitad de mis saberes? ¿cómo vamos a aprobar esa ley? Dije, oye amigo mío, mira, en primer lugar, esta ley no la estamos haciendo para ti, la estamos haciendo para los miles y miles de mujeres que no saben cómo hacer valer sus derechos, que son agredidas cada vez que el compañero o esposo llega pasado de copas o sin copas pero envalentonado y que tiene que estar sometida independientemente de lo que ella sienta, quiera o desee, bueno después de los postres y de comentar, bueno tiene razón, creo que sí, entonces los hombres también necesitan escucharnos, yo ahora les he estado proponiendo a las mujeres que nuestras pláticas sean también para hombres, que invitemos el Día de la Mujer a los hombres, que invitemos a que escuchen cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras razones. En Baja California una vez estaba yo exponiendo así teóricamente lo que nos estaban diciendo en la primera presentadora cuando llegué, de por qué el derecho y cómo el derecho ya no se ni esclavizadas y se para uno de los señores y me dice, ay el entero nunca había oído yo eso de que el derecho ya las tenía marginadas por decretos de toda la eternidad casi de la humanidad, pues no lo habían oído y me tocó también un día en un pueblito de Jalisco donde pues como yo iba al partido y estaban todos juntos, hombres y mujeres, pero yo desde entonces aprendí que tengo que tocar el tema con oportunidad o sin ello. Tocé el tema de las mujeres, había muchos campesinos con sus sombrerotes y todo eso y les empecé a hablar de esas cosas, de por qué las mujeres estaban en desventaja y cuando terminé separar un campesinote así grande obstante. ¡Gracias! Gracias. También a ellos para que en verdad podamos tener esa igualdad. Y otra vez quiero agradecer a mis compañeras y expresarles la admiración que yo tengo por ustedes y el afecto a distancia, aunque sea que siempre les he tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena Álvarez Bernal, por compartirnos esta ruta de vida y de verdad hacernos ver que la primera batalla que se libra es romper las propias barreras que uno tiene en el plano de igualdad. Y después el camino de cómo he llegado a la representación de la soberanía se puede llevar a cabo la agenda de género femenino. Gracias de verdad por esta participación. Ahora doy el uso de la voz a la maestra Ifigenia Marta Martínez Hernández para que nos comparta desde su vida cómo ha abierto brecha. Muchas gracias. Primero que nada, mi satisfacción por estar aquí en este recinto con ustedes y tratando este tema pues que a todas nos afecta y que en la que todos participamos de alguna manera. Les doy expresar, por lo tanto, la gran satisfacción de estar aquí y de conmemorar, de estar todavía aquí, corrijo, y conmemorar una fecha fundamental en la lucha por los derechos humanos y muy especial los de la mujer, no solo en nuestro país, sino en toda la comunidad internacional de esta época. Estoy convencida que el camino que hemos tenido que recorrer como mujeres para llegar aquí no ha sido fácil. Conocemos bien las dificultades y los obstáculos que hemos tenido que sortear para participar en puestos de decisión en la vida laboral, política, social, económica y a veces hasta doméstica de nuestras sociedades y nuestro país. Pero es importante que exista esta fecha, reflexionando y viendo hacia el futuro y recordar sobre todo que esto que hoy tenemos en las aulas, en el trabajo y en la toma de decisiones se logró gracias a la lucha de muchas mujeres que nos antecedieron. Cito algunas de ellas como un recordatorio y también como un homenaje. María Sandoval de Zarco, presidenta de la Sociedad Protectora de la Mujer, creada a principios del siglo pasado, siglo XX, y junto con ella las mujeres que se distinguieron en las huelgas de Cananea y Río Blanco, Santa Rosa, Cerrito, San Lorenzo y en los años de la dictadura porfirista. Las soldaderas de la revolución, claro, pero también aquellas que tuvieron mando de tropas como María Pistolas o Margarita Nery, o la primer mujer que asistió a la Facultad de Medicina, la doctora Matilde Montoya, o las periodistas como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, editora de la revista Vesper, o Aurora Martínez, tenaz opositora de Victoriano Huerta, en la voz de Juárez, y que incluso por ello fue encarcelada. Ya en la lucha por el voto, que llevó más de 30 años, destaca a doña Hermida Galindo de Topete, encabezando la primera manifestación de sufragista, nada menos que en las puertas del Congreso Constituyente de 1917. Las impulsoras del voto en el Congreso de Yucatán de 1922, que luego resultaron electas y fueron las primeras diputadas locales, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Asif, más recientemente, otros nombres, Florinda Lazos León, María del Refugio García, Esther Chapa, Adelina Sendejas, Matilde Rodríguez Cabo, Magdalena Mondragón, Amalia Castillo Ledón, Marcelina Galindo, Marta Andrade del Rosal, a muchas de ellas que tuvimos el gusto yo personalmente de conocerlas y tratarlas. La primera diputada, desde luego, quiero mencionar